Pasar la oportunidad de acomodarse arriba en la tabla. Fue un partido donde el mérito del equipo de Storbrose que dirige Néstor Klausel fue evitar que tenga libertad el equipo universitario para manejar la mitad de la cancha, para llegar al gol. Marcó bien, bloqueó bien y asfixió a su rival. Al extremo que el juego encontró a un desesperado universitario que juega ya con la presión de ser un candidato al título. Y Storbrose, que punto que va partido que suma, ha empezado a acoyarse con el hidrajo del campeonato. Gustavo Pinedo anota los ocho minutos, gran acción. Pinedo pasa por un muy buen momento furorístico, cabezazo perfecto, una dupla con Palavicini que se encarga de jalar marcas, porque de eso se trata, para permitirle y tener libertad en la posibilidad de anotar. Pero aquí le gana al defensor, ¿no? Brinco perfecto, queda la defensa de Gaitán Rivero pagando. Llega antes que Gaitán para cabecear y convertir el gol a los ocho minutos. Quizás este fue el mayor pecado, un gol prematuro, que no le dio, como muchos esperan, la tranquilidad suficiente al equipo universitario. Esta es una jugada que termina con un taconazo fantástico. Era para un golazo, pero poco efectivo. ¿Cómo jugó el Fulbois? Siendo dueño de la mitad de la cancha, marcando de esta manera, con un Gendron Gutiérrez, que es un obrero para el fútbol, gran trabajo de él, con Luis Liendo, que apareció como volante de marca ex universitario, acompañado de Coimbra y la salida de Ferreira, el brasileño, que cada vez juega mejor. Y no era de estrenarse, por las oportunidades que tenía el equipo de Sportbos, que mandó a Fierro y Ovejero como hombres en ataque. Y las posibilidades se encontraban, en este caso, al equipo de Sportbos, tocando la puerta del arco de Marcelo Robeo. Una buena combinación. Claro. Y Ferreira convierte a los 62 minutos. ¿Dónde estaba la marca de un universitario? Pregunta. Aflojó la marca del equipo de la U, que tuvo en Loras y Cuellar a los dos centrales. Vean ustedes, es un equipo que está en salida, pero que no tiene el orden para ocupar espacios. Qué manera de errar, ¿no? Hay una marcación dispersa ahí en la defensa del conjunto de universitarios. ¿Y cuál es el mérito de Sportbos? Presionar. Sí. Robar balones, jugar con el error del adversario, para encontrar esta gran posibilidad y anotar el gol del empate. Remate de este muy buen jugador como es de la cuesta, Rubén de la Cuesta, lo mejor en universitario. Su equipo parejo, aún convengamos en ello. Sí. Pero destaca lítidamente de la cuesta. Y otra jugada corta. Y aquí, el remate de Pineda, otra es la habilitación de Palavicini. Muy mordido el disparo. En los momentos en que Saucedo quería ser el guía para llevar a universitario al gol. La resistencia de Sportbos fue importante. Miguel Ángel Mercado atajó en el equipo de Sportbos ante la ausencia de Sergio Galarza. Al final, Álvaro Campos marcó el cierre del partido y hablan los protagonistas. Estudió bastante por el hecho de que tuvieron quizás más tenencia de balón que nosotros. No tuvimos esa capacidad ni idea de romper una línea defensiva bien planteada. No pudimos tampoco tener esa capacidad de penetrar por las puntas. Y lo que se vio fue un equipo completamente desconocido. No nos quitaron la pelota, no tuvimos esa iniciativa de otros partidos. Fue completamente desconocido el equipo nuestro. Pero el universitario no fue más que Sportbos hoy. Ellos se pusieron en ventaja a los 10 minutos. Un descuido defensivo. Y después prácticamente no generaron más juegos, más situaciones de gol. Sportbos le quitó la pelota. Hicimos buena circulación. Tuvimos como para empatarlo. Y bueno, en el segundo tiempo se dio un poco lo mismo. El universitario un poco apagado. Y cuando lo empatamos recién ahí quisieron tener una reacción como para salir a ganar el partido.